Música Aunque me han criticado alguna vez por hacer esto, esta es la demostración de como funciona este fabuloso sistema de Volvo en el que el auto prácticamente se conduce solo, incluso en estas ligeras curvas ahí me pidió volver a tomar el volante porque no permite hacerlo durante más de unos 20 segundos pero de hecho el auto va leyendo las líneas en la carretera y aquí tenemos otra demostración de como va tomando esta pequeña curva centrado en el carril sin ningún tipo de problema a 120 km por hora, unas 65-70 millas por hora y ahí nos pide otra vez volver a tomar el control del volante pero aquí vemos como la conducción autónoma está avanzando rápidamente este es un nivel 2 todavía porque se necesita todavía el control absoluto del conductor pero Volvo ya está haciendo pruebas aquí en Suecia para conducción autónoma de nivel 4 y eventualmente de nivel 5 en el que todo el control del auto lo lleva el propio sistema que lleva instalado el sistema Pilot Assist hace que el auto como dije se maneje prácticamente solo en algunos tramos uno puede incluso soltar el volante porque el auto también tiene la capacidad de seguir las líneas y seguir la dirección correcta sin embargo siempre en algún momento nos va a pedir que volvamos a tomar el control del volante porque si no, si no lo deja libre como ahora ya verán que en algún momento nos dirá que debemos tomar el volante y si no obedecemos el sistema se desconecta automáticamente ahí está, ponga la mano en el volante lo voy a desobedecer se pone en rojo y ahí desactivó el sistema Pilot Assist sistema, una tecnología súper inteligente de gran seguridad y mucha comodidad para estos viajes largos sobre todo simplemente uno lo coloca y va uno mucho más descansado tienes que seguir poniendo atención pero ayuda mucho saber que tenemos estas asistencias para conducir no necesidad act tonight sin muchas gracias coronado eso き